Música Hola que tal, bienvenidos a este video numero 6 referente al estudio de Excel avanzado Esta es la parte practica del video numero 5 Ya que en el video numero 5 te estaba hablando referente a los controles de formularios Pero de manera teórica, ok? Entonces espero que este video te ayude bastante Quédate viendo hasta el final Si de repente no has visto los videos anteriores que he realizado referente a como grabar una macro Como editarla, como guardar tu proyecto Pues visita mi canal y ve los videos que he realizado, ok? Entonces rápidamente vamos ya a abrir nuestra hoja de Excel Estando aquí nos vamos a situar en la pestaña desarrollador Con un clic pues vas a abrir estos grupos de código, complemento y controles Dentro de ello vas a visualizar, acá hay un icono de insertar Con un clic se nos va a abrir pues este grupo de controles de formulario Y lo que es el controles de ActiveX Esto ya merita para otro video tutorial Entonces lo que vamos a enfocarnos es hacer uso de cada uno de estos controles Para seleccionar simplemente nos ubicamos acá Este es el botón Con un clic Como puedes apreciar ya toma la forma de un signo de más El puntero del mouse Este botón nos permite pues tener acceso directo a una macro con un solo clic Ok? Entonces es lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer es dibujar de esta manera Soltamos el mouse Y se me abre pues un cuadro de diálogo Para asignar un nombre a una macro Pero como no tengo una macro grabada Lo que voy a hacer es simplemente cancelar Entonces vamos a asignar acá un nombre Doble clic Y vamos borrando este nombre que se ve por perfecto Le voy a poner a ver nombre Estoy tomando ejemplo una base de datos Y le doy clic afuera Me vengo aquí a la parte superior donde dice grabar macro Vamos a grabar una macro Le doy clic encima Aquí vamos a asignar un nombre al macro En este caso voy a poner Igual nombres Y aceptar por este lado Me vengo a la hoja 1 Acá tengo una base de datos como ejemplo Simplemente lo que voy a hacer es seleccionar por este lado Y voy a grabar esta base de datos Suelto el mouse Y me vengo por acá He de tener grabación Me vengo nuevamente a la hoja 3 Y por este lado Selecciono de esta manera Y le doy clic derecho Y lo que vamos a hacer es Se nos abre esta pequeña ventana Y dice asignar macro Con un clic se me abre pues esta ventana Lo que voy a hacer es seleccionar Esto de acá que hemos grabado Selecciono y le doy aceptar Entonces un clic afuera Prácticamente si me vengo por acá Llevo el mouse Obviamente ya aparece en lo que es este Toma la forma de humanita Para de esa manera Con un clic Como puedes apreciar Le doy un clic encima Se me carga automáticamente Esta base de datos ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que nos permite Pues este botón De formulario Para que nosotros podemos Tener acceso de manera directa A un proyecto O una base de datos O una macro que nosotros hemos grabado Bien Ahora vamos a la siguiente Lo que es pues el otro control Que es esto de acá Cuadro combinado ¿Cómo se hace esto? De la misma manera Aquí en la hoja 2 Tengo pues Asignado ya los nombres Dirección Celular Y correo Y estoy tomando ejemplo De la hoja 1 De la base de datos Como puedes apreciar Por este lado Acá está el número de orden Bueno esto no lo tomé Lo que tomé es este nombre Dirección Celular Y correo Electrónico Aquí tengo lo que es La celda vinculada Esta celda vinculada Nos permite pues Tener acceso Con un solo botón A un dato Ok O sea vas a Tú entender mejor Cómo voy a hacerlo En estos momentos Entonces Me voy a la hoja número 2 Entonces por acá Vamos a nosotros Insertar Esta fórmula Es decir Esto de acá Lo que es el Cuadro combinado Entonces esto nos va a permitir Deslizar Con un clic Selecciono Y me vengo por acá De la misma manera Voy dibujando De esta manera En todo el cuadro Y suelto el mouse Muy bien Entonces lo que voy a hacer Es con un clic derecho Se me abre esta pequeña ventana Me vengo por acá Y en donde dice Formato de control Le doy clic allí Y se me abre pues Este cuadro de diálogo En la pestaña de control Ahí puedo apreciar Dos elementos Lo que es el rango de entrada Estas son las celdas Y el otro es el vincular Con la celda Esta es la celda Que se va a vincular Al dar un clic En un dato Y nos puede llevar Ok Entonces lo que vamos a hacer Es de la siguiente manera Un clic en esta flechita Que apunta hacia arriba Y se nos abre Esta pequeña ventanita De formato de control Me vengo A la hoja número 1 Y vamos a asignar Voy a borrar todo esto A veces me aparece Por defecto Borro todo esto Que no haga nada Y simplemente voy Seleccionando Estos nombres Perfecto Y le doy clic aquí En la flechita Que apunta hacia abajo Y nuevamente Me vuelve pues A este cuadro Y me vengo acá Lo que es vincular Con una celda Entonces lo que se va a hacer Es simplemente Dar clic aquí encima Bien Si me parece esto Lo voy a borrar Bien Nuevamente me vengo A la hoja 1 Acá lo que vamos a hacer es Voy a mover aquí Esto es la celda vinculada Lo que voy a hacer Simplemente selecciono Selecciono esto de acá Y simplemente le doy clic En esta flechita Que apunta hacia abajo De esa manera Hemos podido vincular Las celdas Aquí ya Son números Que me muestra Porque como Tengo una base de datos De 5 personas Quiero pues En este caso Que se vea Solamente 3 Y al seleccionar Estarían apareciendo Los restos Entonces pongo El número 3 Y simplemente Le doy a aceptar Por este lado Correcto Con un clic afuera Como puedes apreciar Si me vengo por acá Ya puedo yo seleccionarla Clic aquí Obviamente acá Me aparecen Los nombres Ahí está Juan, María, Pedro Como he asignado Número 3 Acá se visualiza Los tres Si me vengo Por este lado Y voy deslizando Ya me aparecen Los siguientes nombres De esta manera Entonces selecciono Cualquiera de ellos Ya me aparece En este recuadro Correcto Entonces de esa manera Estamos aplicando Este cuadro De combinado Lo que vamos a hacer También es Pues asignar La dirección El celular El correo Con un solo clic O sea Al dar clic Acá Por ejemplo En Juan Quiero que me aparezca Por este lado Su dirección Su celular Y su correo Electrónico Como lo hacemos Es de manera muy sencilla A ver Me vengo por acá Vamos a Digitar El signo igual Elegir Por acá Incluso me aparece Pre-definida Simplemente con doble clic Para que de esa manera Me muestre Por este lado Ahora me vengo Nuevamente Aquí a la hoja Número 1 Y por acá Vamos seleccionando Para ello Voy a dar el clic Acá en la celda Vinculada Ya que la celda Como le indiqué Nos permite Unir el botón Con el dato Selecciono Primero esto Presiono La tecla De control Y vamos Seleccionando Pues Todas estas Direcciones De esta manera Perfecto Y una vez Seleccionada Me vengo aquí Y vamos a cerrar Con lo que es El paréntesis Y le doy Enter Como puedes apreciar Acá ya se visualiza La dirección De la misma manera Lo que es su celular Vengo por acá Igual El signo Igual Vamos a Digitar Elegir Doble clic Me vengo nuevamente A la hoja Número 1 Vamos eligiendo Siempre hay que asegurarnos En la celda Vinculada Dale un clic Encima Para que de esta manera Aparezca Este símbolo Esto nos permite Que está seleccionando Y con la tecla Control Vamos a seleccionar Lo que es su celular De estas personas De esta manera Estamos seleccionando A todas Y nuevamente Y nuevamente Vengo aquí En la parte superior Le doy un clic Encima Para que El cursor Me permita Asignar Lo que es O el cierre De los paréntesis Le doy Enter Y ya me aparece Acá su número De su celular Y por último Correo De la misma manera Igual Elegir Doble clic Me vengo nuevamente A la hoja 1 Bien Por esta selecciono La celda vinculada Con la tecla Control Presionado Vamos seleccionando Lo que son Los correos De esta manera Ok Me vengo por este lado La parte superior Y cerramos con paréntesis Le doy Enter Bien Como puedes apreciar Si nosotros Damos un clic Acá En el nombre De Pedro Nos aparece Su dirección Su celular Y su correo Electrónico De la misma manera Si presionamos O seleccionamos Carlos Nos aparece Su dirección Su celular Y su correo Electrónico Ok Entonces de esta manera Hemos podido Pues añadir O agregar Lo que son Los controles Este cuadro Combinado Ya que es muy necesario Aplicar todo esto Y hacer uso En nuestro trabajo Hacer un proyecto Que estamos realizando En Excel Ok Espero pues Que todo este video Te sea de mucha ayuda Si es así Pues dale un like Comparte con tus amigos Estas informaciones Estos conocimientos Y pues Suscríbete Por supuesto A mi canal Ya que eso Nos ayuda Nos motiva Para hacer más videos Tutoriales Entonces Eso sería todo En este video Número 6 Y en los siguientes videos Estaremos Continuando hablando De estos botones De los controles De formulario Entonces conmigo Hasta aquí Mi nombre es Cristian Asto Y te veo Pues próximamente De los controles De los controles